El problema es que nosotros no vamos a levantar el paro, no vamos a volver a clases hasta que no tengamos una respuesta satisfactoria por parte del gobierno estatal. Por eso le digo, en cuanto tengan, en cuanto se resuelva esto y ya ocupen el transporte ustedes, en ese momento nos sentamos para eso. Y de lo otro, yo mañana, con el favor de Dios, tengo cita con el señor gobernador a entre 12 y 1 de la tarde y le voy a plantear esto. De hecho, ya estoy en comunicación con él y su gabinete, exponiéndoles este y como les dije ayer, yo soy un aliado de los estudiantes de ustedes para transmitir ese mensaje.